Hola amigas, amigos, hoy una receta que les va a encantar, sobre todo por lo nutritiva que es. Estoy hablando de un producto que es netamente peruano y me estoy refiriendo a la quinoa. Miren, acá hay dos tazas de quinoa graneada. ¿Cómo la graneamos? Simplemente igualito que el arroz. Como ustedes hacen su arroz, hacen su quinoa. Aquí hay más o menos dos tazas de quinoa cocida, más o menos para dos personas. ¿Qué necesitamos? Miren, en estas recetas, pero de lo más fácil y recontra nutritiva. No saben la salud que va a dar a la familia. La quinoa tiene vitaminas, proteínas, magnesio, calzo, fósforo, omega 6 para el desarrollo cerebral de los niños, para los ancianos. Bueno, esto es una bomba de salud. Aquí tengo una ollita con un poquito de aceite. Voy a bajarle un poquito el fuego. ¿Y qué necesito? Ajito, ajo y cebolla. Miren, solamente estos ingredientes. Un poco de queso y un poco de leche. Eso es todo. Imagínense. Necesitamos dando salud, calidad de vida a nuestra familia. Esta quinoa deberíamos comerla siquiera una vez por semana. Incluyámosla en nuestra dieta porque este producto es carísimo en Europa. Y en Europa en todos los mejores restaurantes latinos. Así que tenemos que tener en cuenta de eso. Muy bien, voy a ponerle un poquito de sal, porque quiero que sube esto, ¿ya? Sal. Un poquito de pimienta. Aquí voy a poner las cosas. Entonces, esto ya lo dejo así que. ¿Qué necesito? Simplemente un poco de leche, unas dos tazas de leche más o menos. Eso ya de acuerdo a lo que vaya pidiendo su preparación, ¿ya? Esta es una receta recontra fácil. ¿Sí? Realmente vale la pena incluirlo en la dieta de la familia. Y tenemos, quiero que se cristalice la cebolla. Y mientras tanto, voy a, ¿con qué voy a servir la quinoa? Con una chuletita de cerdo. Si quieren ponerle con pescado, con un churrasco, con lo que sea. Para los niños, les sugiero que le pongan hígado frito y eso ya no ya. Con ese, con ese plato y esa dieta que le den, los niños van a estar felices. Y también los papás, obviamente, ¿no? Porque cuando los niños están sanos, toda la familia está tranquila y feliz. Sal. Voy preparando las chuletas. Sal y pimienta por ambos lados. Se salen sal de maras porque es un producto que es natural y mucho, y da mucho sabor a mi comida. Pimienta, por ambos lados. Todo es por ambos lados. Hay que sazonar por ambos lados. Les voy a poner también, fíjense, un poquito de sillao. Solamente así, ¿ya? Un poquito de sillao. Por ambos lados también. Un poquito de sillao. Así, en esta forma, lo que pida. Y azúcar. Un poquitito de azúcar para que caramelicen. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ahí tengo ya las chuletas con las cuales voy a acompañar la quinoa. Y no es realmente necesario, ¿no? Porque este plato solo es suficiente. Ya tengo aquí, fíjense, la cebolla con el ajo. Voy a añadir la quinoa. Y le voy a poner leche. Leche entera. Es decir, leche de la leche normal. Y si es evaporada, mezclada con agua. Miren lo sencillo y lo fácil que es esto. Así nada más ve lo que pida. ¿Y qué le voy a ir poniendo acá? El queso. Un quesito mantecoso. El que tengan en su casa, ¿ya? Aquí ya le estoy poniendo un poco de queso. Un poco de queso de paria. Y un poco de queso mantecoso. Lo que tengan en la frigidez, póngale, ¿ya? Eso es todo, fíjense. Solamente tiene esto que tomar punto, que los sabores se fusionen. Y ya tenemos listo prácticamente la quinoa. Imagínense lo fácil que es. Eso lo voy a pasar a un fuego más menor, para que no se me queme. Y mientras tanto, voy a poner mi sartén para freír mis chuletas. Fíjense aquí, esto tiene que fusionar sabores. El queso tiene que derretirse. El queso tiene que derretirse. Y ya tenemos fácil listo nuestro plato. Imagínense lo fácil listo y lo rápido que es. Acá tengo mi sartén. Acá voy a freír las chuletas, que estén bien doraditas. Ese va a ser el acompañamiento. Fíjense aquí, para las chuletas, poquísimo aceite. Eso ya es cuestión de cada cual. Esto lo tengo que mover, ¿ah? ¿Por qué? Porque como está espesito, tengo que darle con moviditas, porque si no, se me puede pegar y quemar. Ahora, una vez que esté mi sartén caliente, voy a poner las chuletas que se doren bien, para servirla con la quinoa, que tiene que tomar punto. Fíjense ya, la quinoa ha tomado de cuerpo. Quiere decir que los quesos se han derretido. Esto ya está listo para ser. Y voy a probar, ¿ya? El sazón. Está muy bien. Apago ya, miren, este es el sazón, porque cuando se enfríe el punto, cuando se enfríe, se va a secar un poquito. Entonces, termino mi quinoa con un poquito de mantequilla. Ya está listo mi plato. Por acá quiero que vean las chuletitas. Miran, salieron recontra jugosas, ¿ven? Eso es lo que quiero que vean, que está jugosa la chuleta. ¿Ya han visto cómo la he preparado? Entonces, todo ya está listo para servir. Entonces, voy a proceder a servir este delicioso plato, que realmente se llama pesque de quinoa. Así se llama, pesque de quinoa. Entonces, acá, miren, con el queso que está, pero que se derrite. Voy a apagar esto. Miren, el quesito. Uy, está, esto está, pero divino. Y sobre todo, muy nutritivo. Recuerden las bondades que les he dicho de la quinoa. Miren, este es el secretito para que las chuletas salgan así acarameladas. Ya les ha dado el secreto, ¿no? Ahí está. Miren, ¿qué les parece? Está apetecible. Yo sé que todos se lo van a comer, pero así, deliciosísimo. Un poquito de perejilcito acá. Ya tenemos nuestro pesque de quinoa. Plato altamente proteico. Y vuelvo a repetir, una bomba de salud. Y vuelvo a repetir. Hablропa de salud. Y vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir.